Ajá, ahí vamos a ver esta linda primicia, vamos a ver Esta linda canción, para toda la gente linda de Juan Panau, Machitea, gente linda de Cuspa, Murima, Parás, Parás Échalo, échalo, esta linda canción El 16, estamos con la gente de Aguario, Juan Pará Ajá Papas de portales, no canta el huracán Papas de portales, no nacen para el oeste Si no me lo ames, es que hay pa'lugir Si no me llamo aquí, es que hay pa'lugir Papas de portales, no nacen para el oeste Si no me lo ames, es que hay pa'lugir Si no me lo ames, es que hay pa'lugir Si no me llamo aquí, es que hay pa'lugir Échalo, sin llorar La gente linda de Carás, Caraguás, Marcará Ahí vengo yo, donde caen sus cajitas Ajá Vamos dale, vamos dale, vamos dale Hoy somos la gente linda de Juan Pará Ajá Y ahora vamos chavita Nos encontramos en Caraguás Guaraza Guaraza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!